El mejor grupo de la ciudad de Bahía Blanca representando a Silvia Martez, él es Jonathan Pachado. El mejor grupo de la ciudad de Bahía Blanca representando a Silvia Martez, él es Jonathan Pachado. El mejor grupo de la ciudad de Bahía Blanca representando a Silvia Martez, Silvia Martez, él es Jonathan Pachado. El mejor grupo de la ciudad de Bahía Blanca representando a Silvia Martez, él es Jonathan Pachado. El mejor grupo de la ciudad de Bahía Blanca representando a Silvia Martez, él es Jonathan Pachado. El mejor grupo de la ciudad de Bahía Blanca representando a Silvia Martez, él es Jonathan Pachado. El mejor grupo de la ciudad de Bahía Blanca representando a Silvia Martez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, suelto! Paso atrás sin golpear. Ahora empiezo también. ¡Vamos! ¡Un pato! Se ha combinado un poquito metelo. ¡Vamos! 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 ¡Está! ¡Ves! 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 ¡Aquí me pierda y me está en loco rápido! ¡Vamos! ¡Crename la mano! ¡Crename la mano! ¡Dale! ¡Frente! ¡Frente! ¡Está! ¡Bien! ¡Vamos, a la mano! ¡Bien! ¡Bien! Terminamos o no. ¡Bien! Trabajé la mano ¡Combinante! Apurá poquito más. ¡Dale! ¡La mano! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 Chichu! ¡Bien! ¡Apura! ¡Dale! ¡Acá! ¡Al hígado! ¡Al hígado! ¡Ahí! ¡Alto! 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 ¡Bien poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! Dale, ¡van allá abajo! ¡Abar arriba y abajo al pinta! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Allá! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apura! ¡Apura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chichu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chichu! ¡No, Chichu! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Dos, tres manos y debajo de la patada! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Alto! ¡Levantalo, Chichu! ¡Levantalo con la cerca! ¡Dale! ¡Jabby low! ¡Jabby low! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sailigo ahí! ¡Dale! ¡Chichu! ¡No! ¡Mirolo, cuidado! ¡Mirolo! ¡Mirolo graven! ¡Diez segundos con todo! ¡Vaba, Chichu! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Aplausos! Por decisión unánime, ganó el rincón rojo, generó el partido. ¡Vamos, Inlús! Si no, quisiera que vea la cámara. ¡Vamos, Inlús! ¡Gracias!